No vamos a dejar, mira el tráfico, dile que se inventa cualquier excusa y salga de ahí. Ya está bien, a ver, ¿qué puedo hacer? A ver, Diego, Diego, ¿cómo lo tienes guardado? Como Diego, como Papi, como... Como cualquier mentira, las cosas están saliendo de control. De hecho, Alesia ya se dio cuenta de las intenciones de Francesca, claramente ahí hay un intrínculo. Escúchame, pero no solamente eso, porque Pía y el Peter se quedan a solas tomando cafecito, mira tú. Me parece tan loco eso, de verdad, que quieran empatarlos. ¿Cómo, Peter, si está enamoradísimo de Francesca? Uno nunca sabe, puede estar mirando con otros ojitos a la pierna. No, así no es el amor, Diego, ¿cómo se nota que no estás enamorado? No, vamos a... Sí, perdón, vamos a verlo. Sí, sí, te da razón. ¡Peter, aquí estoy! ¿Hace rato llegó? Hace cinco minutos. Esto es para usted. ¡Ay, Peter, qué lindo! No te hubieras molestado. No, no hay ninguna molestia. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Gracias, qué lindas. Vamos pidiendo. ¿Qué pasa con Pía que no llega? Un, dos, tres, paso, perfecto. Claudio, ¿qué está pasando acá? Ay, señorita Alesia, disculpe. Lo que pasa es que le estoy enseñando que haces de baile a los casamenteros. Ah, no, tranquilos, tranquilos, sigan, no interrumpan. Ahorita termino y le atiendo. No, 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 tranquilo, cualquier cosa le pido a Peter. Ay, Pito no está. No está, qué raro. No. Se fue como la chica a conocer a Pía. Ay, qué lindo que se gana. ¿Qué? Ay, ¿cómo que qué? ¿No te parece que harían una linda pareja? Sí, Pía, la mujer perfecta para Peter. Ay, no, no, no. Contesta, contesta, por favor, papá, contesta, contesta. Aló, hija. Papá, sal de ahí inmediatamente. No entiendo, ¿de qué hablas? Aborta el plan, repito, aborta el plan. Ya casi estoy llegando al café, había un tráfico terrible. No, 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 no vayas, papá, por favor, es una trampa. ¿Trampa? ¿Cómo que una trampa? No te entiendo. ¡Yujú! Pía, aquí estamos. No, papá, papá, no, sal de ahí, sal de ahí, ahora, sal de ahí. Tengo que cortarte porque ya está aquí, Francesca. ¡Hola, Francesca! ¡Qué lindo lugar! ¡Cocky, sube! No, gracias, aprecio mi vida. ¡Francesca quiere emparejar a mi papá con Peter! ¿Qué? ¡Sube! Ya, ya, ya. ¡Sube, ya! ¡Bórate! ¡Cura! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! Siéntate, Pía. Te presento a mi buen amigo Peter Mackey. No sabía que íbamos a ser tres. Me pareció interesante que se conocieran, tienen mucho en común. Peter, ella es Pía Olivo, viuda de Macul, la nueva cocinera del Francesca. En el que va en reemplazo de la señorita Alesia después de su accidente. Así es. Mucho gusto. ¡Oh, la señorita Alesia! Una chica tan talentosa, tan responsable. ¡Oh! Se nota que ha heredado todo eso de su padre. El gran, gran... Una completa rata de alcantarilla. Oh, pero ¿cómo va a decir eso de tremendo, talentoso chef? Se ve que no lo conoce como nosotros. Diego Montalbán es un ser despreciable. No amarguemos el momento hablando de ese hombre, por favor. Se pasó de alcahueta, Francesca. ¿Acaso piensa que me voy a fijar en semejante vejete? ¿Yo doy para más? Esto no avanza. Tengo que darles un empujoncito. Ay, Dios mío, un mensaje. Muchos problemas hablen de Ronald. Tengo que irme inmediatamente. Yo realicé unos pagos, pero parece que no han llegado a tiempo. Me pueden embargar la empresa. Dios mío, sabrán disculparme. Me voy. No me lleves. No se te ocurra llevarme. Ustedes quédense aquí y sigan conociéndose. Permiso. Llámalo, llámalo a mi papá. No vamos a llegar. Mira el tráfico. Dile que se inventa cualquier excusa y salga de ahí. Ya, está bien. A ver, ¿qué puedo hacer? A ver, Diego. Diego. ¿Cómo lo tienes guardado? Como Diego, como papi. Suelta, suelta. Suelta, suelta, suelta. Llama. No, no. Mira al frente. Mira al frente. ¡Mira al frente! ¡No! ¿Qué pasa? Ni siquiera se hablan. Esto es un fracaso. Señorita, pero no lo que me he hecho. Pero es que ha tenido una emergencia. ¿Cómo no veo esto? No deben ser la emergencia a las mujeres. Te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a enseñar. ¡No, no, no, no! ¡Vamos a las mujeres! ¡Te voy a enseñar! ¡No, no, no, no! Oye, un momento. Eso es. Es mi oportunidad de vengarme de este mayordomo entrometido. ¿Lo voy a enamorar? Es que se hace tarde si quiere le consigo un taxi. Pero ¿quién quiere irse? No me digas que ya te aburrí. No seas aguafiestas, Peter. Tenemos que conocernos más. ¡Qué simpática mujer! ¿Y tiene unos ojazos? Yo actualmente vivo sola con mis gatos. Nadie ha podido llenar los zapatos de mi Harry. Estoy pensando quién será el galante que venga un día y alivie esta soledad tan grande que tengo. No pierda las esperanzas, señora Pia. Es usted una mujer... muy agradable. Lo mismo pienso de ti, Pete. Ya perdiste, mayordomo entrometido. Te tengo justo donde quiero. Uy, qué mirada tan penetrante. Me muero. Te tengo casi... ¡Gracias!